¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a ver cómo cultivamos una fanealoxis, orquídea mariposa o orquídea oreja de elefante en un tronco de madera natural. Encontré esta orquídea, acabo de pasar su floración, por eso voy a aprovechar de trasplantarla, este era su color hermoso, bella, bella, bella. Le corté las raíces que tenía podridas, la tengo así por fuera hace dos días, que no, sí, dos días que la corté, la tengo así por fuera y le dejé esas raíces que están buenas. La voy a colocar en este tronco que encontré, espero que este tronco no me dé problemas, espero que me salga bueno, pero lo mejor de todo de este tronco es que parece una maceta porque tiene un hoyo aquí natural, ese agujero grande, pero aparte de eso, aquí tiene otro agujero que es como si tuviera para un desagüe, ya lo lavé bien, lo lavé con agua de vinagre y jabón de platos, entonces ya lo tengo bien desinfectadito y lo tengo hace muchos días por ahí por fuera que estaba mirando a ver cómo se, a ver qué pasaba con este tronco, entonces, bueno, espero que me salga bueno, vamos a ver cómo nos va con esta orquídea en este tronco, entonces voy a aprovechar de colocar una parte de las raíces adentro, a ver si me ven ahí por qué. El tronco este lo voy a dejar por fuera del tronco, o sea, aquí sobre el tronco, ya solamente voy a dejar las raíces, una parte de las raíces dentro, puede ser así o así, dependiendo cómo vaya la varita, la vamos ubicando, y sobresaledito, entonces para eso voy a rellenar primero el tronco por dentro de musgo, por lo que tiene ese agujero, entonces voy a colocar un poquito de musgo ahí, y para que también me mantenga la orquídea hidratada, porque la verdad ha hecho unos calores impresionantes, que cualquier planta se deshidrata en sus momentos, así uno la riegue constantemente, siempre se están como deshidratando, ha hecho demasiado calor, entonces como por dentro no tiene, no tiene, como se dice, aireación ni nada de eso, solo este agujero de abajo, entonces tratar de taparle aquí la raíz esa, y hasta rellenar todo el agujerito del tronco, la otra vez había utilizado unos troncos de roble, que no me salieron buenos, eran de roble, yo los compartí en unos videos, no me gustó porque no, se llenaron de una, como una alga, alga no sé qué sería, pero no me gustó, total es que por eso decidí botarlos, pero hoy voy a probar este, a ver cómo nos va con este, aquí arribita le voy a colocar también musgo, en esa raíz, y ya él se va a ir apegando al tronco, ahora vamos a amarrarla, sujetarla, siempre me da, siempre me da problemas, estas cuerdas, por lo que son, el tronco es demasiado grueso, entonces la sujetamos bien, que es lo importante, que ella quede bien sujeta, y ya está, al menos mientras ella encoge fuerza, ahí en el tronco, así es como nos queda, yo aquí le adapté al tronco, en este lado, en este lado le adapté, un gancho de ropa, que le hice un agujero por acá, entonces le metí el gancho de ropa, para que me quede para colgar, quedará así, pero ahora le voy a amarrar la varita aquí, voy a amarrarle la varita de este lado, con un ganchito, para que la puedan sostener, para que me quede más estable, con eso así no se me va a estar moviendo la orquídea, mientras, mientras ella coge fuerza ahí, entonces aprovechamos el ganchito del, a ver, para que me puedan ver aquí de este lado, aprovechamos aquí el ganchito, el ganchito de colgar y la, y la varita floral, con esos clips, o estos cositos que son para coger el cabello, así nos queda, para que no quede eso ahí sujetadita, bueno, así es como nos queda, vamos a colgarla en un árbol, a ver cómo nos va con ella, y posteriormente, se las estaremos compartiendo, con el favor de Dios, si nos lo permite, para ver cómo, cómo, progresa ella, y cómo nos sale el tronco, ah, pero es que les iba a mostrar otra cosa, ya se me había olvidado, este tronco, este tronco, cuando uno lo riega, yo les mostré, el agujero que tenía, ¿verdad? entonces, cuando el agua cae, digamos, cuando le cae agua de lluvia, o cualquier otra agua, miren, digamos que le cae el agua aquí por dentro, el agua viene a salir por acá, pueden ver, intentamos otra vez, le estoy poniendo el agua por dentro, y el agua sale, pasa de largo, o sea, que no va a haber encharcamiento, lo único que esperamos, es que el tronco nos salga, pues bueno, y que le sea favorecedor para la orquídea, bendiciones para todos, era todo por el día de hoy, nos vemos en el próximo video, si te lo permiten, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!